Si tú no quieres nada conmigo, que pena me da, aquí no hay nada que hacer Dígame, si tú no quieres nada conmigo, para mí ni siquiera puedo hacer Cuadro, dime qué la voy a hacer Pero dime qué te hice, pero dime qué te hice Yo te he hecho la explicación, como he sido yo contigo a mi nena Dame tu perdón, y ya ves, perdóname, que pena me da, aquí no hay nada más conmigo, para mí ni siquiera puedo hacer Una nota y no pade, fue lo que me hizo conmigo, que nunca, nunca, pero nunca, había sido mío tu querer Dígame, si tú no quieres nada conmigo, para mí ni siquiera puedo hacer tu amigo, dime qué le voy a hacer Porque no puedo encontrar un amor, como tú o como ayer, si yo soy igual Solo no puedo sentir, no pade, no pade, no pade, te voy a ver Es el color de mi piel Yo no puedo creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!